Hola, ¿qué es tu nombre? Hola, me llamo Coti Coti, ¿qué te trajo este mundo dino? Ay, me trajo mi primo chico ¿Habías hecho esto antes? Eh, no, he hecho puenting, pero Bungie nunca Bien, ¿estás preparada? No Perfecto, ¿qué es tu posición? Ay, qué susto Así, ¿cierto? ¿Y los pies? ¿Cómo lo sentía? No, pero acá Fuera Es así o así Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Nunca vi una que a ti se pueda parecer Ahora comprendí, tú eres mi galaxia Y yo hablo por mi cel como si fuera un hustler Apenas termine, vamos a mi casa Si estás cansado, vamos a mi cama Esto no es un sueño Ocuro te ha de pegar Si quieres oír, guay, y es mi mamá Tal vez no veas tu noche, pero veas tu nombre ¡Es que soy muy poca peace! Tenemos que bailar toda la noche De bajaré a ver el amanecer Te bailar toda la noche De bambé honor La noche El amanecer En el after party estabas en el balcón Fue cuando comenzó la situación Me encantó Ahora cierro los ojos y verás el cielo Ya sabes donde es mi after party Cuando quieras solo ven a mi after party De Santiago, Bogotá y luego a Cali Ahora solo sigo ven a mi after party Puente bailar, sobrar la noche Llevaré a ver por la mar En el after party Puente bailar, sobrar la noche Llevaré a ver por la mar Llevaré a ver por la mar Gracias Hacia acá Unche Bien Nos vemos Chao 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 Gracias.